Esa es una canción de Neck, que en algún momento compuso para él. Sus historias, no sé si lo tengo silenciado, tal vez lo tenga silenciado. Pero no, silencialo, está Bebe en Colombia, porque fue a hacer una transmisión que estuve viendo, hermosa transmisión que hicieron en Disney del Festival Cordillera con Anaís Castro, lo podías ver en toda Latinoamérica, y él estuvo ahí de conductor con Anaís Castro, los dos preciosos, transmitiendo todo el festival, en el que además hubo un montón de presencia argentina. Son en total un total de nueve bandas dentro de la grilla, y no bandas que pusieron en el festival y que están ahí, sino bandas que protagonizaban la grilla ambos días, porque esto fue el sábado y el domingo, y así que Bebe se fue a transmitir este festival. Yo lo vi, estaba, ¿lo vieron ustedes? Yo lo vi, estaba de camisa floreada los dos días, estaban preciosos. O sea, ahí siempre está linda, él se lució esta vez, se sacó la remera negra, se puso mucho floreado, estaba ahí en Colombia, imagínate. Estaban los dos angelados, chicos. Estaban angelados. Angelados, soñados, divinos, como diría Moria. Ahora, me imagino que habrá hecho contenido, porque vos, en tu viaje... A México, yo clavé, pará, podemos recordar eso, ¿no? Recordémoslo, porque no solamente... Un video por día, un video por día, pará, pará, son seis videos, porque era resumen de cada día, resumen de cada show, después, en la semana hubo resúmenes de cada una de las cosas que hicimos con los DECA y con los Babasónicos, y vamos a ver... Y así me hiciste entrevistas, disculpame. Hice mucha nota, la gente, todo, vamos a ver... Hiciste amiga de Adrián, o sea, es tu nuevo BFF. ¿Sabés que me da vergüenza hablar de... a las nueve, trío? ¿Te mando un mensaje? Sí, sí, pero... ¿No vas como bebé? Igual que le respondés. No, yo no le respondí. Pobre, soy de Argelos. Sí, me puso de zona. De Babasónicos. Sí, y me aclaró que era el de Babasónicos. Claro, por la duda. Yo lo tengo agendado como Adrián de Babasónicos, entonces me di cuenta, pero me puso... Pero no quiero hablar de mi amistad con él, porque el bebé se pone nervioso, pero yo quiero saber qué hizo el bebé este fin de semana, digamos. Yo vi que llegaron dos videítos. Ah, llegaron dos videítos. Unos videos al grupo raros. Viste que yo el grupo el fin de semana no te lo toco. Lo tengo silenciado, escuchame. Lo tengo archivado. Archivado. No, no, raros. No entendí bien. No los quise ver porque dije a ver si todavía me explota algo. Bueno, vamos a ver entonces el primero de los videos que mandó Bebé en su cobertura. Bebé. Hola, Ayer. Hola. Hola, equipo. Aquí estoy en el Festival Cordillera. Miren lo que es esto. A ver. Está tocando. Bolotón. ¿Quiénes son? Se ve las que son. Está tocando Bolotón. Después de Bolotón toca Babasónicos y después tocan los favoritos Cadillac. Mi misión ayer enero es que al de andar que no me dé una nota. De la misma bola que te dió a vos ayer en México. Yo sé que aterrizó con Babasónicos hace un rato en Bogotá. No me contesta el teléfono. El manager de Babasónicos me dijo vino a ser el emelaje. No, no. Viene yo. Así que bueno, misión nota con Dargerón de los camarines después del show que tocan en un plato en Cordillera. Y voy a intentar llegar a los paulosos Cadillac en casa de Virgenal Tierra acá. Disfruten y veremos cómo me va. Les ame mucho. Les ame mucho. Che, nosotros también te amamos. Pará, pará, re bien. No, no se quejen de todo. Hacete abajo, bebé. No me gusta cuando se quejan de todo porque le pedimos que hiciera algo, ahí mandó un video, fue a Molotov, yo lo tomo como un gesto de cariño porque fue, y además fue Molotov y también resaltó porque se juntaban todos mis amores, ahí estaban los Molotov y tocaba, acto seguido, tocaba Babasónicos. O sea, un montón. Y después tocaban los fabulosos Cadillacs. O sea, yo voy a tomar como un acto de amor esto y además te digo algo. ¿Qué? Mandó la lista de temas al grupo. Mandó la lista de temas, sí. Como me dijo, estuve ahí y se habrá quedado hasta el último o se fue antes. Mandó la lista de temas. Yo ya estaba conduciendo, se tenía que quedar. Lo amo igual, pará, te quiero decir a vos, Bebé Cotepomi, te amo porque la única lista de temas de las nueve bandas que tocaron en el Cordillera, de las nuevas bandas, o sea, había nueve bandas argentinas y él mandó una mexicana. No, no lo quemé. Pero mandó, lo tomó como un gesto de amor, lo tomó como un gesto de amor. Lo único que hizo fue sacarle una foto a la lista de Molotov. Pará, pero le saco, le saco, le saco. Lo voy a bancar, mandó la lista de temas y mandó un video donde está tocando Molotov. Así que, banco fuerte ese acto. Ahora, él dice que después se va a buscarlos al camarín. No voy a competir, yo no soy como él, no voy a competir si entró el camarín o no entró, estuvo con Adrián ni nada. No hay nadie competir, ya ganaste. No creo porque él dice que va a buscar la nota y eso, amigo, estoy segura que la consiguió. Tenemos otro video donde él va a buscar la nota. Seguramente consiguió la nota con Adrián Dargeros, babasónicos. A ver, vamos a ver. Estoy acá en el camarín de babasónicos. Bien, muy bien. Benito, vení, Benito. Vení, Benito. Pará. Vení, Benito. Esto es entre nosotros, es para mí. ¿Adrián está? ¿Alguien lo vio? No, Adri se retiró. Vio Guma. No me enamora, no me quiere más. Adri se retiró. Miren esto. Muy bien. Aceden. Sí. Si no estás vos, voy a buscar por otro lado, a ver. Es muy fuerte esto. Si están viendo, ahí muestra el camarín de Molotov. No consigo que Adrián Darger no me dé bola. ¿Está por acá? ¿Adrián está? Acabó de salir acá. ¿Adrián cuál? Adrián Dargeros. El de babasónicos. El de abasónicos. Está en frente. Claro, está en el otro camarín, bebé. Bueno, vengo fracasando. No. Lo reújito. Buscando a Adrián Dargeros, el mejor amigo de Acelén Velázquez. Espera. A ver. Ah, no, no puedo creer. ¿Este es todo el video que mandó? Sé que sé. Me viene el gosteo. Escuchame, sí, tal cual. O sea, yo lo defiendo siempre. No sé cómo defenderlo en esta. Pero bueno, para los que no estaban viendo en YouTube, están viendo ahí en YouTube. Sí, claro. Todo lo que estamos mostrando. No, porque él va al camarín de babasónicos y en el camarín están los músicos. Está Diego Buma ahí que le dice, no, Adrián no está. O sea, su hermano le dijo, no, no está. Ya salió y va a otro lado. Lo busca en otro camarín. Pasa por el de Molotov. Pregunta dónde está Adrián y nadie le sabe responder. Me imagino que hay un tercer video con la nota. No me molestes. ¿Le dijo eso? Ay, no. Estamos seguros que no estaba Adrián o que se escondió. No, no creo. Porque tal vez se escondió detrás de algo. Para mí no sabía que estaba Bebe buscándolo. Se escondió en la cordillera. No hay chance. Hay algo más para mostrar de... No, no digo, porque quiero marcar el 1 a 0, nada más. ¿Llegó hasta ahí? Porque, claro, para los que están mirando YouTube, yo sí me encontré con... Ay, Llen, pero dijiste que no ibas a competir. Yo me... Pero me sale de la alma. Datos. Soy sagitariana. Son datos, no opinión. Vos imagínate que ayer a la tarde yo jugué toda la tarde a las cartas con una sobrina de 7 años y lo único que hice fue gritarle te gané. O sea, no lo puedo manejar. ¿Cuántos problemas que tenés? Es sagitariana igual que yo. Ahí estoy en una foto con Adrián Dárgelos en el camarín. 1 a 0, Bebe. Lo lamento. Vos quisiste elegir esta competencia. Yo nunca hubiera competido con vos. Bebe, vos quisiste. O sea, ¿qué hiciste? Contanos qué hiciste. O sea, digamos, ayer Llen estuvo con Babasónicos, estuvo allá con los decadentes. Qué linda foto esa, no la había visto hace mucho. Son angelados los dos. Vos quisiste, Bebe. ¿Qué hiciste? Bueno, ya está, le gané. Te comiste algo en Colombia. Una quería ganar yo, una para el tiro. Un tiro para la justicia fue esto, pero igual Banco Bebe que buscó, fue, lo intentó. Che, vieja, lo intentó. Hacete abajo, Bebe. Lo voy a defender en eso, lo intentó. Estuvo, como les decía, con la transmisión de este festival que tuvo la presencia de 9 bandas argentinas súper importantes. Amigos, Miranda estuvo tocando ahí. Lo hizo. No mandó la lista el Bebe de Miranda, pero la encontré. No mandó una fotito de Miranda. Y este tema lo tocó, pero... ¿Sabés qué otra banda argentina estuvo en el Festival Cordillera? Mirá cómo el rock argentino tiene presencia en toda Latinoamérica. De eso estamos hablando. Bersuit también estuvo ahí. Esto es sonido en vivo del Festival Cordillera. Vi un pedacito, ¿eh? Un video de... Estaba estallado. Estallado. Fíjate qué sonido espectacular que tenemos. Lo mandé yo desde San Pedro, esto. Estuvo Zoe Gotuso también, el día 1. Y quiero hablar de esto que me pareció impresionante. De verdad, de verdad. Realmente, las imágenes son increíbles. De Vilma Palma, vampiros, tocando. Sonado en vivo. Sonido en vivo. Yo desde San Pedro, en una reposera, consiguiendo esto. Fíjense, parece un disco. Mirá en el pájaro. La tocaron, pero ahí está. Aguante nuestra música sonando en todos lados, ¿eh? De Vilma Palma ahí, también protagonizando. No llevo el agudo, perdón. Hasta acá, hasta acá, dale. ¡Ahora hace calor! ¡Ahora hace calor! Porque no solamente me saqué una foto con Dargelos en Colombia. No, perdón, yo en México. Y hoy no la consiguió, sino que yo tengo grabado esta versión diciendo ¡Halle calor! Ahora, ¡Halle calor! Por Vilma Palma. Vamos al día 2. ¡Qué grande es nuestra música argentina! Mirá como los fabulosos estuvieron ahí otra banda. ¡Sí, no! ¡Qué gente estaba! Se saben todos los temas explotadísimos. A mí me da mucho orgullo esto. Dice Soleá Cabrera en YouTube. Sí. Decirle a Adrián, ya que es tu amigo, ¿no? Que lo amo tanto que mi hijo se llama Dargelos. ¿Cómo que se llama Dargelos? Se llama Dargelos. ¿Dárgelos? ¿Qué dice? ¿No se llama Adrián? No, no. ¿Se llama Dargelos? Ah, Dargelos. Porque ahora los podés anotar como querés. ¡Labanco! ¡Labanco! Le debe decir Dargi. Cuando yo tengo un hijo también le voy a poner Dargelos. Fabulosos Cadillac. Bueno, hablando de Babasónico, los boas también estuvieron protagonizando ahí otra banda que lo vio muchísima gente. El amor es el amanecer y después bye bye. No me sigas. Tengo asuntos importantes que atender. Esto le contestó a Adrián al bebé, ¿no? Al bebé. En este momento no. Tengo asuntos importantes que atender. No pudo hacer la nota ahí. Sí, sí, sí. Banda Los Chinos también estuvo tocando. Desde Mendoza directamente para el Festival Cordillera en Colombia que ocurrió este fin de semana un festival que es una bomba en México. No puedo soltar, perdón. Cuando me voy estoy después. Me dura como dos, tres meses, perdón. Soltar, soltar. No puedo soltar, México. En Colombia el Festival Cordillera donde estuvo Bebe protagonizando ahí junto a Anaís Castro. Usted señálemelo también, ¿o no? En tus brazos dormí y pensar que todo me lo perdí. Esto también sonido en vivo de Usted Señálemelo en el Festival Cordillera. Acá ya no estaba la reposera, estaba comiendo una ensaimada y pedí este audio y lo conseguí. Hola, Aye. Hola, Vero. Hola. Soy Flores de Bogotá. El Cordillera estuvo buenísimo. Como las bandas argentinas, un hit y quiero decir que Airbag fue lo mejor, la rompió. Brutal, brutal, brutal lo de Airbag. Un abrazo, aguante, mega. Aguante usted. Qué mirado que había estado Airbag, ayer. Sonido en vivo del Festival Cordillera Airbag. Este tema lo tocó. Mirá cómo sonaba, un disquito, ¿eh? No pudo hablar con el amigo Pato tampoco. ¿Cómo? ¿No pudo hablar con el amigo Pato tampoco? No sé, capaz que tiene material que está guardándose para mañana cuando venga. No tengo idea. Yo sigo confiando en él. Y ese es mi peor de los errores que cometo hace nueve años, sigo confiando en él. Bueno, les decía, Usted Señálemelo, Banda Mendocina no fueron los únicos mendocinos que estuvieron, porque mi amigo Invencible también estuvo tocando ahí y también son de Mendoza. Pero bueno, ese audio lo voy a conseguir para mañana. Pará, ya sé que no me odien, pero ¿puedo hacer una de conductora que no va? Sí, déjame, déjame. ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo eran las cosas? Por favor. Ya sé que no, ya sé que no. Querían poner otro tema. Querían poner micro dancing. Pero me puse melosa, porque los recuerdos... Ay, pero es que es muy lindo tema, cómo eran las cosas, abrazada ahí con Dargi. Mirá, bebé, cómo eran las cosas cuando Adrián te daba notas, te recibía en su camarín. Ponele. Cuando a mí todavía no me había conocido. No habíamos generado esta relación única e inigualable. El Festival Cordillera con un montón de bandas argentinas, babasónicos, la rompió. Y escuchamos este temazo, por favor.